¿Qué tal mi querido amigo del Centro RET? Te saluda el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago. El día de hoy vamos a seguir profundizando y hablando de la psicoterapia de la reconciliación, pero en realidad vamos a profundizar en el psicoterapeuta de la reconciliación. Por eso, esta charla, este video, el día de hoy se llama ¿Quién es el psicoterapeuta de la reconciliación? Es el que se graduó en el Diplomado Virtual Psicoterapia de la Reconciliación del Centro RET y lo asume como su abordaje terapéutico. Ello implica aplicarlo cotidianamente y seguir capacitándose y desarrollándolo. No basta con ser un buen psicólogo, con muchos títulos y experiencia, ha de contar con una sólida y adecuada antropología como fundamento de su despliegue terapéutico. Se considera fundamental, entonces, tener en cuenta la antropología católica, la antropología cristiana, reconociendo al ser humano como unidad bio-psico-espiritual. El psicoterapeuta de la reconciliación es una persona única y repetible y, por tanto, entonces, cada sesión va a ser única porque es el encuentro de dos seres humanos que está ocurriendo en cada sesión terapéutica. Es siempre original e imprevisible. El psicoterapeuta de la reconciliación está invitado a vivir y encarnar la virtud cotidianamente entre lo que piensa, siente y vive, mediante la enseñanza y el ejemplo para quienes aprecian su labor como modelo o referente personal. La palabra virtud proviene del latín virtus, virtutis, que a su vez proviene del vocablo latín vir, ¿qué significa varón? Pues se refiere a la cualidad del valor identificada a lo masculino en el pensamiento romano. En griego se traduce arete, que es un concepto crucial de la Grecia antigua. Su raíz etimológica es la misma que la de aristos, que significa mejor. El cumplimiento acabado del propósito lo traducían como excelencia, maestría personal, señorío de sí mismo o se mojanza con Dios. En el devenir de la historia romana y griega, ambos conceptos, virtus y arete, cambiaron sus significados hacia buen hombre, alguien que hacía lo correcto, magnanimidad, templanza, entre otros. Es bueno recordar la definición importante que sale en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la virtud que dice lo siguiente. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. En la psicoterapia y la reconciliación, se considera que la persona logrará la unificación de sus capacidades para orientarse en su cotidianidad hacia un determinado objetivo y superar los obstáculos. Se puede decir entonces que el arete es la cooperación humana con la gracia, con la fuerza, que conduce a la reconciliación de las facultades del ser humano. El arete es la reconciliación del ser humano, puesto que unida a la gracia de Dios y a la fuerza del Espíritu Santo, lo conduce a la unión, integración, unificación y a la reconciliación personal. Frente a la experiencia de ruptura y de dispersión interior, la virtud ofrece a la persona humana un camino de integración interior para poder responder a la gracia con mayor libertad. Pero sobre todo tiene como objetivo recuperar la semejanza con Dios, es decir, la capacidad de comunicarnos con Él. En la psicoterapia y la reconciliación son los dos actores principales de la misma, invitados a vivir la virtud, consultante y psicoterapeuta. Una manera concreta de encarnar la virtud durante la psicoterapia y la reconciliación y en sus vidas cotidianas es viviendo los silencios. Los silencios de los que aquí hablamos no hacen referencia a una mera ausencia de ruido, sino a un señorío de nosotros mismos, a una maestría, a un orden en nuestras facultades para encaminarlas hacia su recto uso, formar parte de un método de armonía interior. El centro arete y la psicoterapia y la reconciliación surgen en una familia espiritual perteneciente a la Iglesia Católica, la misma que siempre ha entendido el llamado que tiene la persona humana a vivir la virtud, las virtudes, los silencios, como medios y estrategias, como caminos para avanzar en el seguimiento de Cristo y así responder a la invitación universal de la santidad. Desde nuestros inicios en Arete, nos inspiramos en el método denominado la dirección de San Pedro, que consiste en vivir la fe, la esperanza y la caridad con una serie de medios y virtudes que apunta a facilitar la respuesta generosa al don de Dios. Para este método, las virtudes son como puertas de acceso que se nutren de cada virtud teologal para conducirnos a su vivencia cotidiana y sencilla. Cada virtud se considera una puerta de entrada para la vivencia de la misma y de otras virtudes relacionadas a manera de red, no tanto como una escala, como una escalera, aunque eso no está mal, sino como una red, que una virtud jala a la otra, una virtud atrae a la otra, a manera de red, porque el vivir una virtud nos lleva a vivir otras virtudes. Muy bien, mis queridos amigos, llegamos al final de una nueva conferencia del Centro Arete y de Humberto del Castillo Drago. Quiero hacerte simplemente una invitación a que busques el libro de Óscar Tocomura, Camino de Virtudes, para seguir profundizando en este tema. Lo encuentras electrónicamente en Amazon.com. Óscar Tocomura, Camino de Virtudes, y el libro que hace unos días hice con la autora Natalia López Ospina, que se llama Creciendo en la Virtud. Un fuerte abrazo para todos y será hasta otra nueva video o charla. Un abrazo. Gracias.